¿Sabías que la primera mujer que conquistó las estrellas no era una astronauta profesional? Conoce a Valentina Tereskova, una heroína del espacio cuya historia parece sacada de una película de ciencia ficción. Nacida en un pequeño pueblo ruso, Valentina pasó de trabajar en una fábrica testil a hacer historia en 1963. Su secreto, una pasión por el paracaidismo que la lanzó literalmente a las estrellas. Seleccionada entre más de 400 aspirantes, Tereskova despegó en la Vostok 6, desafiando la gravedad y los estereotipos. Orbitó la Tierra 48 veces en tres días a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora. Su valentía no solo abrió la puerta a las mujeres en el espacio, sino que también cambió nuestra visión sobre lo que podemos alcanzar. Valentina Tereskova, una verdadera estrella que nos enseñó a mirar más allá del horizonte. Si te gustó este video dale like y comparte para más historias inspiradoras como la de Valentina.